La historia sobre el hijo de Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari Como ya sabrán, Adela Noriega fue una de las actrices más famosas durante la época de los 90, gozando de gran popularidad gracias a sus protagónicos en telenovelas como Amor Real y Fuego en la Sangre, pero debido a unos cuantos acontecimientos en su vida personal, terminó optando por abandonar su éxito en la televisión, desapareciendo de los medios de comunicación. Fue así que esa decisión terminó sorprendiendo a sus fans, ya que aparentemente nunca hubieron razones para que Noriega se fuera de la pantalla en ese momento, ante lo que se comenzó a rumorar que el causante de este suceso fue el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, mismo que la habría alejado de los medios porque Adela terminó embarazada de él, sin embargo la actriz nunca habló sobre esos rumores, por lo que todo quedó en meras suposiciones. Por otro lado, el periodista Jorge Carvajal afirmó que la famosa sí dio a luz a un hijo del expresidente, el cual actualmente maneja los negocios de su madre en los Estados Unidos, y según el mismo informante, este supuesto hijo actualmente tendría 32 años de edad, el cual se llama Carlos Rodrigo Salinas Noriega y supuestamente radica en South Beach, Miami, pues ahí la actriz puso una empresa inmobiliaria y es el negocio que maneja el sujeto. Asimismo, en el programa de Chisme No Like, se ha aclarado que unas fotos del supuesto hijo de Adela Noriega, que circulan en las redes, no pueden ser tomadas por el momento como auténticas, pues no están seguros que se trate de la misma persona, además Jorge Carvajal agregó que Salinas de Gortari presentó a su hijo como uno de sus sobrinos. Cabe agregar que hay otra versión de este tema por parte del periodista Alberto de Tavira, la cual indica que la actriz y el político sí mantuvieron un romance y tenía pruebas al respecto, unos audios donde se escuchaba a Cecilia Ocelli, ex esposa del exmandatario, en el que habla de los rumores, aunque en la grabación no los afirma por completo, pero tampoco los niega. Y bueno, tal vez nunca llegue el día en el que Adela Noriega aclare la verdad sobre este supuesto romance e hijo, pero sin duda, el hecho de que se haya negado durante tantos años a tocar el tema, hace especular que todo es una verdad que nunca quiso ser contada. Cuéntanos, ¿por qué crees que Adela no ha querido decir nada hasta ahora? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!